Así se baila el coropo sabroso y bien zapateado Y la mujer le responde con un bello escurillao Baila por toda la pista, un pasajito falseao O baila un seis por derecho pero báilalo cuñao Báilalo como tú quieras, de la mano abrazado Un pasito pa' delante y otro paso para el lado Bien zapateado, báilalo bien zapateado Dale duro este galope, claro que bien acoplao Bien zapateado, este golpe tan sonado Que lo bailen las señoras con el vecino de al lado Bien zapateado, sabroso y bien bailao Que te escuchen los talones con el pasito tuyo Bien zapateado, este golopo dramado Sigan bailando señores porque esto no se acabó ¡Gracias! 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 Aquí seguimos gozando, estamos entusiasmados Bailando hasta amanecer, el público está animao Agarre ya a su pareja que nadie quede sentao Bailen todos este golpe sabroso y acomodao Y si no sabe bailar, póngale mucho cuidao Brinquen una sola pata como rengo emparrantao Bien zapateado, báilalo bien zapateado Miren bien como se baila el pasito cabañao Bien zapateado, este golpe tan sonado El que se quede dormido, de aquí sale tranquilao Bien zapateado, sabroso y bien bailao Así se baila la metra, ponga pues mucho cuidao Bien zapateado, este golopo dramado El golopo está de moda sonando por todos lados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!